Hola, ¿cómo están amigos de YouTube? Los saludos a tu amigo de Technology Teams. Aquí estoy con otro video para usted, gracias a Dios. Y en esta ocasión, si me pidieron este video, que les hiciera un video de cómo recuperar algunas contraseñas que se les hayan olvidado, por ejemplo, Google, Amazon o algún website que se les olvidó la contraseña, bueno, espero que este video te ayude. Para eso, vamos a hacer lo siguiente. Vamos al navegador donde usualmente navegas, lo abrimos y una vez que lo abres, te vas a los tres puntitos aquí al lado y nos vamos en Settings. Aquí en Settings vamos a ver y nos vamos en Passwords. Abrimos y como puedes observar, aquí tengo ya algunas, le aprieto a este ojito que está aquí y me va a aparecer la contraseña almacenada en este navegador. Ok, este lo hice en este, ahora vamos a hacerlo en Google Chrome, que vas a hacer lo mismo. Abres el navegador de Google, te vas a los tres puntitos, nos vamos en Settings nuevamente, aquí está, y nos vamos a ir a Passwords. Ahí te va a abrir lo mismo nuevamente y ahí podrás ver todas las contraseñas que tienes almacenadas, ya sea de Google, Amazon o Mercado Libre, algunas que se hayan almacenado. Ok, este es un video cortito, práctico, espero que te haya ayudado, que te haya ayudado y recuerden, si te gustó este video, suscríbete a mi canal para seguir subiendo más videos, comparte mi video, dale dedito arriba y eso para seguir subiendo más videos y seguirlos ayudando. Ok, bueno, pues este es un video de Technology Teams, gracias por verlo, hasta luego, hasta la próxima y recuerda, no te puedes perder mi próximo video que estará del 1. ¡Suscríbete al canal!